El Estado, dirigente de los trabajadores de la construcción civil, demanda que la OPIP realice conferencia de prensa para explicar la intervención de las obras del alcantarillado. Ese es el anuncio que han hecho los señores del gobierno regional a través de la OPIP y el propio presidente Iván Vázquez. Pero la incertidumbre está en qué manera se ha intervenido económicamente. Se ha intervenido armoniosamente con la empresa china, hay dificultades, no las sabemos. Por lo tanto, ellos deberían dar una conferencia de prensa lo más pronto posible e informar de esta obra y que tiene que ser conocimiento público de los ciudadanos y también de los trabajadores. ¿Tiene conocimiento de cuál es la respuesta de la empresa china a través de esta intervención? No conocemos cuál sería la respuesta de la empresa china, pero si la empresa china está molesta o quiere entrar en litigio, va a perjudicar el proceso de esta obra del OT2 y va a perjudicar con una paralización de obra. Eso sería muy lamentable para la población y para los trabajadores también. Los principales afectados serían más que todos los trabajadores. Los trabajadores porque dejaríamos de trabajar y la población porque como usted comprenderá, hay muchas zonas que donde ya se ha hecho la excavación en San Juan, en Belén, ahora en nuestra ciudad y van a quedar así. Sí, creemos nosotros de que hay que pensarlo muy seriamente en esta obra que es un megaproyecto y acá hay responsables, ¿no? Y hay que señalarlo con mucha dureza como es la OPI. La OPI realmente es el organismo encargado de llevar todo este proceso adelante y no lo ha manejado con la solidaridad y el profesionalismo correspondiente. ¿Hasta ahora no se manifiesta la OPI a través de este problema? Efectivamente, y nos causa preocupación que a una semana que se ha anunciado no se haga una conferencia de prensa y se dé los pormenores y detalles de esta intervención económica. Ok, gracias. Muy bien, ahí estaba pues el Secretario General de los Trabajadores de Construcción Civil.